¿Tú crees que los chilenos somos discriminadores con el extranjero? Yo creo que es una pregunta en la que uno se puede explayar demasiado porque depende de las personas en realidad de su punto de vista. Inmigración es una palabra que da esperanza a las personas que salen de su país de origen. Es una realidad que afecta a miles de personas que se van en busca de un esperanzador futuro, pero que sin embargo a algunos les toca vivir situaciones humillantes en cuanto al trato humano se refiere. Estos tratos pueden ser raciales, xenofóbicos o por envidia. Y en Chile han ocurrido eventos que verdaderamente dejan mucho que desear. Es por eso que me salta la duda si los chilenos somos discriminadores con el extranjero. ¡Acompáñame a averiguarlo! ¿Usted cree que los chilenos somos discriminadores con el extranjero? Algunos sí. ¿Sí? Sí. No todos. ¿Usted cree que los chilenos somos discriminadores con los extranjeros? Sí, 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 de todas maneras. ¿Los chilenos somos discriminadores con los extranjeros? Todo el rato. ¿Por qué? Todo el día. A cada momento. Tú vas por la calle y nos falta la gente que va, nos falta respeto. Les cobro de más. Los trata mal. Los trata mal. Estoy harto de derecho. Bueno, yo pienso que sí. Discriminamos demasiado los extranjeros. Sí, pues. Sí, somos súper discriminadores. ¿Tú crees que los chilenos somos discriminadores con el extranjero? Claro que sí. ¿Tú crees que los chilenos discriminamos al extranjero? La verdad yo creo que sí. Sí. Sí, por supuesto que sí. La mayoría. ¿Usted cree que los chilenos somos discriminadores con el extranjero? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que nosotros los chilenos discriminamos al extranjero? A ver, sí. Gran parte de los chilenos dicen que sí. Pero esto, ¿a qué se deberá? Yo creo que por más que discriminadores, yo creo que no somos con todos los extranjeros discriminadores. Yo creo que es por la raza, los morenos, racistas más que sí. En italiano, cero problema. Yo creo que es más por el color. Yo creo que sí, porque somos extremadamente racistas y lo peor de todo, clasistas. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no se parece a nosotros exactamente? Por varios motivos, porque tú lo veis en la calle y a Haití no miráis extraño, porque hay distintas razas, porque es más moreñito. No así al extranjero rubio que viene de Europa, eso no lo discrimináis. Pero el que viene a Haití, la persona que viene de acá, de Colombia, Ecuador, al peruano, lo miráis distinto. Que es muy distinto a cómo miráis a un alemán, a un sueco. Yo creo que los chilenos son muy egoístas. Los chilenos quieren, ellos tienen temor. Temor de que le quiten el trabajo, temor de que la gente le baje los sueldos. Y esa es su mayor debilidad, creo. Yo creo que nos creemos superiores de alguna manera. Nada más que eso. Pero nos olvidamos que en el fondo nosotros también somos mestizos. Ese es un error muy grande que cometemos. Va más por una parte que creo que los chilenos se creen superiores al extranjero. Más por el ejemplo de los haitianos más que nada. Que vienen con una condición igual difícil. Yo creo que los chilenos se sientan superiores a ellos. Por eso los discriminan, los ven a menos. Es que yo cacho que lo ven porque como son extranjeros, siempre dicen que vienen a quitar el trabajo, vienen a robar o a vender drogas. Siempre está ese pensamiento en la mayoría. ¿Tú crees que los chilenos somos discriminadores con el extranjero? Yo creo que es una pregunta en la que uno se puede explotar demasiado porque depende de las personas en realidad y de su punto de vista. Por ejemplo, hay personas que nacen con la enseñanza de que tenemos que aceptar a todas las personas tal y como son, sin importar de dónde vengan. Pero a la vez hay gente que no lo acepta y que siente que es como una invasión a su espacio privado o a las cosas que hacen. Entonces, yo creo que esa es mi opinión, que hay personas que aún no se concientizan sobre el tema y aún sienten que las personas no deben llegar a nuevos lugares. Existen personas que todavía no toleran a los extranjeros. Eso se puede deber a distintos factores, tales como que nos van a quitar el trabajo, que traen enfermedades o simplemente por la poca tolerancia. Pero no debemos olvidar que los chilenos también una vez fuimos inmigrantes, ya que esta tierra pertenecía a los mapuches y nosotros como mestizos nos apoderamos de ella. Es por eso que creo que la tolerancia siempre debe primar, sobre todo con un tema tan delicado como lo es la inmigración. Es por eso que el camino a la tolerancia debe ser en la guía, para que podamos construir un Chile mejor.